Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar imágenes detrás del texto en PowerPoint, esto en realidad es básico y muy sencillo de aplicar lo podemos hacer de la siguiente manera yo acá tengo una diapositiva un texto bastante pequeño en realidad y lo vamos a insertar lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestañita acá insertar y imágenes no para insertar nuestra imagen le voy a poner ese dispositivo y elegimos una imagen que nos convenza yo por ejemplo el logo dos veces clic el logo del tío tech acá lo tengo y lo primero miren lo primero que se hace es se superponen no está encima del texto lo que queremos es que esté atrás enviarlo de fondo miren con un clic derecho le damos enviar al fondo vienen acá enviar al fondo un clic y de esta manera ya lo tenemos atrás de nuestro texto pero como puedes observar muchas veces y ya no te deja leer cuando los colores están muy fuertes para ello vamos a tener que aplicar algunos efectos de imagen ok dos veces clic en la imagen miren se les va a abrir acá esta opción que dice formato de la imagen y acá a la izquierda dice en el grupo ajustar bien tenemos algunas opciones miren corrección para que lo cambien de color lo pueden hacer más débil si gustan ahí lo tenemos vienen pueden elegir una de una de ellas no hasta que se vea bien pero 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 también tenemos acá otra opción que dice color ok en color también miren lo podemos poner blanco y negro medio transparente si te dejaría ver no por acá también más transparente miren algunas opciones bien en este caso miren en este caso creo que no voy a utilizar ninguna de ellas pero ustedes fácilmente pueden encontrar una que se adapte a su necesidad de luego de eso también tenemos otra opción que dice efectos artísticos miren pueden cambiarlo miren pueden cambiarlo hasta que se vea bien no miren acá tenemos otro este por ejemplo el trama degradado te da un poco de transparencia muchas veces lo utilizan y si te permite leer no miren por ejemplo ahí está mejor ya te está permitiendo una mejor lectura no pero pero si en caso no te convence tenemos la mejor opción que es la transparencia pero acá el detalle de la transparencia es que no está en todas las versiones de powerpoint en las versiones más actuales no más sobre todo en office 365 no pero con transparencia miren si es que tienes esta opción le das un clic le puedes poner más transparencia y de esa manera vas a evitar el problema de que el color sea muy intenso y te nuble se podría decir los textos no por los colores y yo podría elegir miren fácilmente este transparencia 65% no y lo tengo de tal manera que si me permite leer pero también ya tengo de fondo mi imagen imagen eso ya va a depender de cada uno de nosotros que tanto color queremos ponerle miren vamos a ponerlo un poco más intenso a ver al 40% no al 50% miren que también te dejan leer no y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima